Ya estamos de regreso aquí en Explorando Ando y por supuesto que para todos los fans de Barbie ya pueden, les tengo una excelente noticia, ya pueden adquirir en preventa sus boletos para el próximo estreno de la película Barbie el próximo jueves 20 de julio. Yo ya tengo los míos, no es por presumir, pero ya, ya los compré y también van a poder visitar una cafetería temática con todo lo de Barbie y este platillos especiales del primero de julio al seis de agosto. Esta se ubica en el Hotel W de la Ciudad de México que se encuentra en Campos Elicios número 252, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, puedes reservar a través de Fever, el horario es de 9 a 12 de la noche y vas a poder degustar waffles de Barbie, hot cakes, burritos, salmón toast y alitas. Los precios van de 495 a 695, bueno esto, pues por la temporada que va a venir de estreno de la película Barbie. ¿Qué te parece Jorge? ¿Eres fan de Barbie? Bueno, no soy fan de Barbie, honestamente. No es fan de Barbie. Pero mira, Margot Robbie me sorprende, me resulta no buena actriz, soy Tonia, Tonia es… Sí, es una de sus películas. Es una de sus películas, me agradó bastante esa interpretación. En el Lobo de Wall Street, también, fíjate que también, pero más… Y creo que en Barbie sí está actuando. Por lo que he visto, creo, creo, o sea, creo que sí está siendo la niña tarada y luego está siendo ya la cuestión de, oh, creo que tengo que salvar al mundo, o este es el mundo real, ¿qué está pasando? Creo que va por ahí, sí voy a ir a verla, evidentemente, no por la historia Barbie como tal, pero sí por… Por la directora. Por la directora. Es que justo eso les iba a decir, así que hay una cuestión muy interesante, porque la directora es una directora que maneja una visión también más feminista, Entonces, quiero ver cómo reposiciona esta parte de la muñeca y el estereotipo a la mujer, ¿no? O sea, cómo rompe ese esquema del plástico a la piel, o sea, la piel en cuanto a humanos, a eso me refiero. Que de hecho lo plantea la película y en el tráiler podemos ver justo esta imagen donde tenía su piecito como con zapatilla y como ya lo pone con pie en la tierra. Ahí ya te está diciendo algo. Y esto es una de las cosas que a mí me interesa muchísimo también, que la gente que hace cine tenga muy en claro la visión femenina del female gaze y la mirada masculina del male gaze. La diferencia cuando un hombre dirige y escribe sobre nosotras desde su lenguaje a cuando una mujer escribe y dirige desde nosotras, ¿no? Con nuestras historias hay una gran diferencia. Sí, por eso digo, o sea, la verdad es que más que Barbie como tal, quiero ver esa visión, o sea, ¿cómo hicieron mujer a la muñeca? ¿Cómo vas a enlazar el mundo de fantasía con el mundo realidad? Y además con la directora que tiene una historia bastante interesante. Yo también la voy a ir a ver nada más por eso, porque en mi casa no hubo Barbies. Bueno, yo sí tuve en mis hijas, no. ¿Tú jugaste con Barbies, Miriam? Sí, yo jugaba con Barbies, les cortaba el pelo, les cambiaba el color. Lo clásico, lo que tenías que hacerle. ¿Sabes qué? Es que es lo padre, que también incluyeron toda esa visión en la película, porque de hecho hay un personaje todo loco, de cabello todo tusado, que refleja lo que todas las niñas en algún momento, pues, puede ser por inocencia. Yo, la verdad, también confieso, yo tenía una Barbie sirena de pelo pelirrojo más largo de los pies, y yo pensé, bueno, tenía tres años, yo pensaba que les crecía el cabello. Entonces, se lo corté, súper chiquitito, y ya cuando no le creció, pues, oh, gran decepción, ¿no? Esa fue mi entrada al mundo real. ¿Tú sí tuviste Barbies? Yo sí tuve Barbies para mi mamá, viajábamos mucho. Yo crecí en un pueblo que realmente iba muy atrasado a comparación de la ciudad, entonces mi mamá sí me dio, trató de darme lo mejor y me daba Barbies, pero yo siempre fui muy flaquita, muy delgadita, hubo muchas cuestiones ahí con los estereotipos, y cuando yo fui mamá, no hubo ni princesas, ni Cricri en mi casa, ni Barbies, o sea, las princesas de mis hijas son la princesa Mononoke, todas las películas de Miyazaki, y sus muñecos fueron más, muñecos más realistas, que las Barbies, procuré, vaya, darles esta posibilidad de que crecieran sin tanto estereotipo, dentro de casa, que al nivel social, pues… Claro, hay cosas así, por supuesto, dentro de casa tienes razón, fíjate que sí, la princesa Mononoke me agrada esa película, también el viaje de Shihiro, no me parece mala, aunque considero que quizá no para niños, o no para que los dejes… Es que sí tienes que estar con ellos explicándoles… ¿Por qué dejan a los niños solitos con Bob Esponja? Porque no estamos acostumbrados tampoco a enseñarle a nuestros hijos a analizar lo que ven, ese es el punto también, ¿no? O sea, ¿por qué los dejamos ahí y no nos sentamos con ellos a entender la visión que del mundo ellos tienen? ¿Tú qué visión tienes? Ah, mira, yo te comparto esta visión que ya a mis años, pues, he adquirido, no sé… Fíjate que es bien lindo porque, por ejemplo, el viaje de Shihiro habla mucho, perdón, habla mucho sobre los duelos, paraciones, viaje hacia adentro, hacia afuera, cómo lo viven los niños. Entonces, cuando lo platicaba yo con mis hijas, bueno, la verdad es que ellas crecieron… tuvieron una vida un poco distinta, pues, por toda la forma en la que hemos vivido y todo lo que tenía que ver con arte y la forma en la que sus padres… y ellas empezaron a trabajar muy pequeñas, mis hijas fueron actrices de Canal 11. Si gustas, mándales un saludo. Besitos, amores, la mayor de mis hijas que ahora es directora en formación y la peque que sigue siendo actriz y es productora de teatro, además de cine. Estoy orgullosa de ustedes, las amo. A ver, ¿por qué ya no pasan a Ernesto el vampiro en Canal 11? A ver, ¿por qué? ¡Oh! ¿Por qué? A ver… Y los cuentos de la calle Broca, de verdad. Los cuentos de la calle Broca. Y bisbirige, o sea, yo crecí con eso y de verdad… La mosca, oye, la mosca. La mosca, la historia… Es que era increíble ver ese dibujito y cómo movía sus alas y cómo imitaba la realidad de las moscas, como las vemos. La verdad, tuvimos una maravillosa programación en el 11, creo que muchas de nosotros como generación que crecimos con ellos tenemos una visión completamente diferente de la vida. Bisbirige, el… Bisbirige, la primera… bueno, la primera etapa de Bisbirige, muy buena. Las demás ya no me gustaron, pero la verdad, la primera etapa excelente de Bisbirige. Cuando todavía conducía a Esteban Soberanes, por ahí anda también. Sí, sí, Bisbirige, Bisbirige. Sí, mis hijas ya crecieron más con… también un poquito con los reporteros, pero ellas estuvieron ya en la temporada de Cuentos de Pelos. Cuentos de Pelos, lo recuerdo. Así es, y en Futboleros, y bueno, Batila Peques y yo hasta la temporada de Quipatla, que fue la serie que se hizo en Conaprede, ella es la niña Lupita, la famosa niñita. Sí, sí, la ubico. Entonces, pues ellas tuvieron una infancia diferente y estuvieron… aprendieron pues a analizar todo, porque en casa todo lo analizamos, todo lo problematizamos, todo lo… le buscamos tres pies al gato cuando sabemos que tienen… Yo conceptualizo mucho, o sea, al hacer cine, para nosotros el cine tiene que ver con una conceptualización de sensaciones, emociones, emociones, pensamientos que reflejas en una imagen, entonces ellas crecieron con esto. Así que pues no… para ellas ver… me acuerdo sus películas, nunca habían visto Disney, ellas vieron El tigre y la nieve, por ejemplo. Claro. Estos… esta cine era el que a ellas les gustaba. ¿El qué? El Último Unicornio. El Último Unicornio, el Último Unicornio, por ejemplo. Ay, esa es una animación de fantasía fabulosa, también tenemos el video en Explorando Ando. Amigos, si no lo has visto, búscalo, El Último Unicornio y El Viaje de Shihiro, también ya las comentamos aquí en Explorando Ando. Y Miriam, te voy a hacer una recomendación. Yo creo que igual a veces… hay veces que necesitamos como ver una película y desentendernos del mundo. Ahora que ya estés más libre, hay una película de Nicolas Cage que se titula El Insoportable Peso del Talento. Wow. Es de 2022 y fue dirigida por Tom Gormican. La verdad, nos gustó mucho porque es entre una mezcla de comedia, acción y aparte lo interesante es que Nicolas Cage se interpreta a sí mismo, o sea, con sus defectos, con sus virtudes, con todo este peso que trae la fama en su vida personal, de familia, con sus hijas, con su matrimonio. Y me parece bastante interesante la exploración que hace de estos mundos, del Nicolas Cage famoso y cómo se pelea consigo mismo por este insoportable peso del talento, a veces el ego, a veces la soberbia también, ahí se toca. Fíjate que sí, la verdad es una película muy interesante porque es una mezcla, es un collage de todas sus actuaciones, de todas sus películas. O sea, realmente para verla y entenderla… Tienes que haber visto varias filmografías de Nicolas Cage. Toda su filmografía, pero está muy bien hecha, está muy bien dirigida, me agradan los diálogos, me parece, a mí estoy muy de acuerdo con poder ver esa película. Miriam, algún consejo que des a través de todos tus años dentro del cine, ¿qué puedes decir? Para ver cine, para analizar cine, para trabajar cine, para lo que tú digas. Para trabajar cine, hijos, primero asegúrense bien de saber qué es lo que quieren hacer en la vida, porque la gente que hace cine lo hacemos más por pasión que por negocio en México, insisto, no hay industria, entonces no es como tal un negocio hacer cine. Pero tengan propuestas, y creo que un buen director cuando tiene propuestas y da propuestas es porque tiene un trabajo interior, porque sabe quién es y se conoce a sí mismo, y eso lo vemos, y eso hace la diferencia entre él como director y miles, porque salen mucha gente en esta carrera en todos los países del mundo. Y para ver cine, véanlo, pero no solamente… Desde una perspectiva… Analícenlo, analícenlo y exijan, hay algo que se llama los derechos de las audiencias, exijan sus derechos, los derechos humanos no se piden, se exigen, exijan sus derechos. Hay películas, siempre pongo este ejemplo, que nos dan mucha risa, sin embargo están hablando temas muy fuertes, por ejemplo, ¿qué culpa tiene el niño? Lo siento. Habla de una violación, cuidado con eso, que estamos consumiendo. Exíjanos a nosotros, los que hacemos cine, y exíjanle a quienes nos dan el dinero que seamos más respetuosos y más responsables con los mensajes que hacemos. Claro, porque tomar una violación a juego, a risa, puede quitarle lo grave que esto simboliza, porque una mujer, si estaba en estado de debriedad, no tendría por qué haber sido utilizada sexualmente por ninguno de sus acompañantes, por ninguno de sus amigos, por ninguno de sus conocidos. De ninguna persona que estaba ahí. De ninguna, de ninguna. Y no podía decir que no, tampoco podía decir que sí. Así es, fíjate qué tema tan importante, el derecho de las audiencias, tenemos tres minutos, Canal 11, Canal 22 fueron los primeros que impulsaron esta idea y que pusieron públicamente el derecho y expresaron lo que era el derecho de las audiencias, un marco que al final está en ley, tienes toda la razón, tenemos que hacer valer nuestro derecho. Pero algo muy chistoso, en la TV comercial, en la TV abierta, jamás se ha expresado, no que yo recuerde, y tú sabes que me encanta ver… Comerciales. Yo siempre veo tele abierta, te voy a decir, porque bueno, ¿y ahora qué ven? Sí. ¿Ahora qué están viendo? A ver qué proyectan, qué comerciales están… O sea, ¿qué producto le están vendiendo a esa audiencia? A la sociedad mexicana. ¿Hacia dónde va dirigida toda esta campaña y toda esta producción de la tele abierta? Me parece nefasto. O sea, sinceramente es algo complicadísimo. Los derechos de audiencia es una idea de respeto hacia los derechos humanos y sobre todo, bueno, es que los derechos humanos los tomamos así como un todo. Respeto a nuestra privacidad, respeto a nuestro entender de la vida. ¿Por qué digo nuestra privacidad? Cuando proyectan imágenes públicas, nosotros lo que regularmente pretendemos hacer es copiarlas. Entonces, queremos parecernos a la niña bonita que sale en la tele o queremos parecernos al guapo que sale y que siempre nos los proyectan sonriendo y felices. Y yo siempre he dicho, ¿y que de casualidad ellos no comen? ¿No se bañan? ¿No se cansan? Entonces, la verdad es que el derecho de los audiencias es un tema muy importante, es básico para entender hoy día la producción de todo lo que se pueda hacer. Pues, híjole, muchísimas gracias, Fanny, por volverme a invitar a tu programa. Siempre será un placer tenerlos, tanto a Jorge, a mi co-conductor, como a Miriam aquí. Gracias, gracias, amigos, por sintonizarnos. No se olviden de suscribirse al canal. Ya saben, pueden hacernos todos sus comentarios en redes sociales. Mi Instagram está como arroba guaufanny. También me encuentran en Facebook como Estefanía Franco, la fresita del barrio. Miriam, si gustas decir tus redes sociales. Pues, mis redes sociales están en Instagram como Miriam Blanco y mi Twitter también está por ahí, igual, con mi nombre. No, yo no tengo nada. No, no tienes redes sociales porque eres un hater. Estás en contra de todo lo que tiene que ver con el mundo social y redes sociales y mundo millennial, ¿verdad? Resguarda su privacidad. Resguardo mi privacidad. Y su salud mental. También, eso es muy importante. Ya saben, chicos, estamos aquí cada semana. Resguarden su entendimiento y su capacidad mental. Resguarden su salud mental también. Nos vemos. Resguarden su salud mental.